Con Leo nos hemos amarrado recién este año, este año hemos decidido jugar junto a los nacionales, hemos ganado el primer nacional, el segundo nacional, ahora este campeonato internacional nos fue muy bien. De todas maneras por los años que venimos jugando, Leo tiene más de 20, yo tengo 14, y estos países recién tienen una semana. Algunos recién, ¿no? Bueno, recién llegando han jugado, todos tienen la base de pelota vasca, que fue un poco al revés en los mundiales que hemos tenido con Leo, con Bruno, que nosotros llegábamos dos días antes a jugar y les hacíamos la pelea a todos, pero nos ganaban por errores no forzados, por experiencia, y lo mismo fue Argentina, Venezuela, que disputaron el tercer y cuarto puesto, fueron unos partidos bien reñidos, jugaron muy bien, pero a la hora de la hora metíamos una bola más complicada o se les iba un poquito por falta de distancia, pero yo creo que les hemos sacado un par de años más y se pone brava la cosa, se pone más divertida. Ahora, o sea, digamos que ustedes están más cerca de tener un mejor nivel en la pelota vasca que ellos de estar en la paleta frontón. En todo caso, ¿qué les recomendarías a los demás países, a los demás deportistas, para que puedan agarrar de repente el timing en la paleta frontón? Para comenzar, una cancha, ¿no? Nosotros ya tenemos nuestra cancha de pelota vasca, ellos, Costa Rica nomás tiene su cancha, el resto han moldado la cancha, han hecho con los diámetros en la pared larga de pelota vasca, y ahí han estado dándole lo que pueden. Entonces, uno de los proyectos que yo tengo, bueno, con mis academias, que yo tengo academias frontón de Cade Martínez, llegar a expandirme un poco, ir a ciertos países, a cierto tiempo para entrenarlos, para que mejoren el nivel con miras a los panamericanos del 2019, ¿no? Ah, perfecto. Es importantísimo, perdón lo que señala Kevin, porque justamente ese torneo internacional se hizo con la finalidad de ya incluir a la paleta frontón dentro de las disciplinas de Lima 2019, ¿no? Se esperaba que participen 12 países, al final fueron 8, y el próximo año se van a hacer, me ha informado la gente del IPD, dos sudamericanos más. Tenemos medalla de oro asegurada en paleta frontón para Lima 2019, y eso es importante. Tenemos que apoyar entonces la internacionalización de este deporte. Así es, así es. Yo creo que sí, la medalla de oro se queda de todas maneras en Perú. No sé si conmigo, como mencionó Leo, no sé si con nosotros, pero de que se quede en Perú, se quede en Perú. Y haremos lo posible para ser nosotros, ¿no? Y qué, qué, o sea, bueno, estamos hablando en estos momentos como si ya estuviese la paleta frontón en 2019. Es un hecho, es casi un hecho, que falta para que de todas maneras se incursione en el registro del comité. En el tema técnico exactamente, eso lo está manejando Fernando Patroni, el presidente de la federación. Lo que sé es que ya está bastante avanzado, va a haber pelota vasca, entonces nosotros estamos afiliados a esa federación, y los países que vengan a jugar pelota vasca, como que están obligados a jugar frontón. Entonces, ahí estamos asegurados de que todos los países vengan. Entonces, cada vez, cada año que quieran hacer los torneos internacionales, quieren que venga más países de los que van a jugar en los Panamericanos, para que poco a poco esos mismos países mejoren su nivel y el torneo Panamericano sea espectacular.